El octágono no es simplemente un esquema de tema violento, o como algunas personas lo han llamado de pronto pelea de gallera o de perros. O sea, ese no es el objetivo de la jaula. La jaula está para proteger al competidor, incluso para también poder él ayudarse a mirar opciones para salir de una situación de aprieto dentro de la jaula o dentro del octágono. ¿Qué sucede? Evita que el peleador se salga. Es muy distinto a lo que puede llegar a suceder en un ring de boxeo. Tenemos las cuerdas, pero de todas formas como esto requiere de mayor contacto, algunos derribos, entonces evita que el peleador se salga. Lo otro es que permite la defensa. Por ejemplo, si está en una posición en la que está a ras de lona y el oponente está encima de él, él puede impulsarse con la jaula para salir de esa situación de aprieto. Entre otras, por ejemplo, ayudarse a levantar. O incluso apoyarse en la jaula, de pronto chocando al oponente para ganar algo de fuerza y derribarlo. Entonces, la jaula juega un papel muy importante y es un papel más bien de aspecto técnico y aparte de ello de protección para el competidor. No es por mera morbo que puedan llamar, o sea, para que la gente lo vea como algo violento. Para nada. Síguenos en Twitter como arroba revista bombea.